De ti de H.J. Pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy, que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió y a partir de ahora ya sé lo que soy. Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés, estoy listo para todo, llame mis amigos que ahora es cuando es. Un rumbero que sabe como es que se baila.